¿Qué va a ocurrir hoy? Porque todos van a salir un poco confiados con estos 19 grados, esos 29 de temperatura máxima, pero hay alerta, alerta por tormentas fuertes para el sur de la provincia de Córdoba, en principio, después lo vamos a ir siguiendo al Servicio Meteorológico Nacional en las próximas horas, porque es para el sur de la provincia de Córdoba en la tarde-noche, cuando empecemos a notar este cambio de tiempo, ya acompañado de lluvias y de tormentas, y el ambiente va a estar inestable en gran parte de la provincia, así que tenemos que salir con precaución, porque también podrían llegar al centro de la ciudad de Córdoba. Pero antes, máxima de 29 grados, una temperatura que no es típica de esta época del año, pero todavía estamos en ese proceso de cambio de la estación, y hay que tener en cuenta que hacia la tarde-noche va a rotar el viento al sector sur, y es ahí cuando tendríamos que agarrar alguna camperita, para que no nos haga tanto frío, sobre todo con el viento sur que va a llegar, que es aire fresco, y es lo que va a traer el descenso de la temperatura para los próximos días. Ya mañana mismo vamos a notar ese cambio de temperatura, fíjense, lo mínimo de solo 13 grados, y lo máxima de 24, pero ya mejoras en cuanto al estado del cielo. Y a partir de ahí sí tenemos dos días de ambiente otoñal, se podría decir, con temperaturas mínimas de 11 a 13, y las máximas que no van a superar los 24 y 20 grados el viernes. Y hay muchos que ya se están preguntando, ¿qué onda el fin de cómo viene? Bueno, cambia otra vez por completo, porque vuelve a subir la temperatura, mira el sábado, 27 grados, el domingo 29, así que va a ser otro fin de primaveral, para aprovechar y disfrutar, ya vayan agendando planes al aire libre, porque va a estar espectacular, sobre todo para ir aprovechando estos últimos fines de semana que nos quedan, con ambiente más agradable, sobre todo en donde no tenemos que abrigarnos tanto, y nos permite vieran hacer más actividades tranquilos, así que se viene un lindo fin de, pero antes, este pequeño cambio de tiempo. Bueno, muy bien, veamos ahora información de servicio. A ver. Vamos con los pagos ANSES jubilados. A ver, es que no suponen los 36.676 pesos, DNI terminados en 7. Bien, a ver. Continuamos con la asignación familiar universal por hijo, DNI terminados en 6. ¿Qué otra cosita? Continuamos con la asignación prenatal y por maternidad, DNI terminados en 2 y en 3. Bien, en 3, bien. Seguimos, asignación por embarazo, DNI terminados en 5. ¿Qué no? Pagos ANSES, asignación prenatal y por maternidad, DNI terminados en 8 y en 9. 8 y 9, bien. Jubilados, bono de 6.000 pesos, les toca a los DNI terminados en 2. Tástico. Vamos con la campaña de prevención del dengue, psique y chikungunya en Barrio Escobar, desde las 9 y media, punto de encuentro, José Barros Pasos y Ricardo Pedroni. Bien, ¿qué otro más? Tarjeta social celíacos. El Ministerio de Desarrollo Social informa que se acreditó el monto de la tarjeta social para celíacos, un crédito mensual de 4.000 pesos para la compra de alimentos libres de glután. Bueno, muy bien, hemos llegado con algunas cosas importantes. Veamos los diarios, ¿qué dicen los diarios de la Argentina? No, 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 no.